Bastante bien, estoy aquí con mi buen amigo Alejandro Sago Alejandro Mua Madre mía, botonazo, botonazo El botón de Islas Vlogs y Alejandro Sago El botón Parejas, una cita No pueden tocar el botón, pero en el momento en el que la pared Está en roja, no sé si lo vimos ya, eh Expulsan a la persona que está enfrente Islas Vlogs Chisme, hoy ya quiero chisme Preparadísimo, mi queridísimo Islas Vlogs, vamos a arrancar Primera pregunta ¿Crees en la astrología? No como tal en el centro de... Pah, este ya lo vimos ya De seguro eres Géminis Pucha madre, wey Si, ya lo vimos, ya me acordé de esta wey Yo hubiera presionado el botón, hubiera roto el botón ahí Bastante, bastante bien, aquí me encuentro con mi buen amigo Alejandro Sago Hermano, ¿cómo es? ¿Estable? Sí Te voy a decir algo A ver ¿Qué es? Te lo sabes, quédate viendo todo el video Te consideras una persona emocionalmente Todo el video Se agarraron sus manos Si eres una persona emocionalmente estable Sí Te voy a decir algo En este momento no Pero estoy trabajando en eso Eso sí te puedo decir O sea, vas a terapia y todo Sí, estoy en terapia, tomando antidepresivos Ok Todo muy bien A veces, cuando hay química entre personas Se siente cuando se tocan la mano Ok Ok ¿Se animarían a agarrarse una mano para el resto de la cita? Sí Sí, ¿por qué no? Para el resto de la cita No, pues un rato nomás No, pues estarte incómoda Hasta te estuda la mano Estoy temblando La veo nerviosa Un poquito Si fueran a una primera cita ¿La verías terminando con un beso? Yo creo que no Yo soy de la idea Se tiene que dar No daré una respuesta ahorita concreta Pero Me quedaré con el no Pero depende de qué pasó Yo diría Que Como tú dices Las cosas Se deben de dar ¿Puedo hacer una pregunta? Sí ¿A qué te dedicas tú? Soy actriz ¿Eres actriz? Soy No Le digo al pinche ¿Qué pasó? Digo, todo bien Perdón ¿Por qué? Pero Pero siento que Ya algo más con una actriz Es estar arriesgado Porque yo también me dedico O sea, yo hago redes sociales Ok Somos como figuras públicas De cierta forma Sí, yo igual Soy actriz ¡Puta, qué tito! Claro También hago videos ¿Hace cuánto tiempo cortaste con tu ex? Cinco años y medio Como cinco meses Seis Cinco los dos Aproximadamente Buenas Buenas Ay No, está muy bien Está muy bien Está muy bien Gracias, gracias Gracias, chaparro ¿Te parece atractiva La persona que está frente a ti? No Oye, ese Milo J Duró mucho ese silencio incómodo, ¿eh? Sí fue largo Sí fue largo Largo Como me gusta Gracias, amigo Muchas gracias Mucha madre Milo J Antes de salir El tamaño es importante Yo soy chiquita Así que para mí Sí Si alguien es más chiquito que yo Pues está raro ¿Cuánto mides, amigo? Un 60 No ¿Qué puntuación le darías Físicamente hablando A la persona que está frente a ti? Un 8 6.5 A la mamona Vaya para que la veas mamona No te parece atractivo De la persona que está frente a ti No sé si hay algo en específico Sino que no No sé si es mi tipo Creo que igual En una primera cita El que paga invita No, el que invita paga En una primera cita En una primera cita El que invita paga Bien, un huevo No me voy a decir nada Porque podría ser yo Tranquilamente A mí no importa que sea 50-50 En general Si el que invita paga ¿Qué puntuación te pones en la cama? A mí también recuerdo el incómodo Si acabas de conocer a alguien ¿Te imaginas que hubiera hecho Sí y me recuerda a mi hermana Y no presionaba el botón Puta, man Había sido un returgo Exacto ¿Belleza o inteligencia? Tiene que haber de las dos Pero sí Tiene mucho más peso la inteligencia Ok Mira, estoy de acuerdo con... Estoy de acuerdo Pero igual me parece horrendo La verdad Pero llégale Pero te ves mucho más grande para mí Bravo Un dato interesante sobre ti Amo cantar De hecho me voy a dedicar a la música Dibújame a tu manera Amigo, le hicieron cantar de verdad No mames Déjame enseñarte Cómo brillan las estrellas Déjame regüencitas No, la verdad es que yo soy cómico A ver, hazme reír A ver No, me veo incómodo Dibújame como tú quieras Dibújame a tu manera Dale, presioname No, no me gusta Cágalo, por favor, cágalo No, yo, yo, yo No, no Tú cantas muy bien Tú cantas muy, muy bien ¿Sabes a qué personaje me recuerdas? ¿A quién? Abela La de... Crepúsculo ¿Esta serie? Crepúsculo ¿La de vampiros? Abela El craft El craft No weighing Crepúsculo abierto Ella me cae bien Ella me cae bien Crece en el amor a primera vista Sí, 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 creo que sí Más exagerada para todo No ¿Qué puntuación te pones en la cancha? Lo... Cágalo, cabrón, eh O sea Mucha Madre, qué feo La farón love shady, güey O sea, yo sí doy un 9-5, eh O sea, sí Sin pedo ¿Qué es algo? Que te parezca extremadamente atractivo De la persona que está frente a ti Yo creo que tus tatuajes Me gusta el feeling de los tatuajes También me gusta... Es de Naruto, ¿no? Sí, sí, sí Yo tengo Kaguya Ah, increíble ¿Quién se tatúa Kaguya? Ya no me cae bien, güey No, mami Kaguya es literalmente lo peor de Naruto, creo Tropedo, tropedo Me gusta tu feeling Tu flow Se siente tú Pero igual siento que mejor de mí Más mierda ¡BRABOO! ¡BRABOO! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Y como por qué? No, mami Se te pierde Ese mencí llegó como Ah, bueno, voy a mamonearme O sea, no tiene sentido, ¿no? Que lo haya hecho Como vengamos También te digo También te digo No, no voy a decir nada No voy a decir nada Dos años sin el delicioso ¿Cuánto tiempo lleva Sin hacer el delicioso? Dos años Tres meses ¡Pucha madre! ¿Qué? ¿Qué? No, hay que ir a una persona virgen De decir ¡Puta madre! ¿Te parece atractiva La persona que está frente a ti? Sí No ¡No! ¡De una! ¡Ay! ¿Por qué siguen solteros? Porque no he encontrado Esa persona Que me haga sentir Lindo Muy cursi ¡Para, pero es que O sea ¿Tú puedo presionar el botón Y no decir por qué? O sea, simplemente no ¿Tienes que le da like A personas atractivas? Sí Más incómodo ¿Cuál ha sido el detalle Más especial Que le has hecho A una persona Llevo soltero mucho tiempo No Ay, no Ay No, no No me atrae tanto Gracias Bye ¿Crees en el horóscopo? Lo creo Lo he visto Pero no me dejó guiar Por eso Soy médico Y no me gusta Solo creo en la ciencia ¿Qué? Ah, vale Pero literalmente dijo No me dejó guiar Por eso O sea, no Se ha hablado de ti Y Pues que lastima Y no se han dicho buenas cosas ¿Eres alguien con iniciativa propia? Sí Sí, pero si me dice No parás ¿Qué pasó? Es que No me gusta lo médico Me gusta lo vagos ¿Tienes un apache? No es mi tipo ¿Eres una persona De mente abierta? Sí Ay Jaja ¿Ora? Es que creo que No coincidimos Sí, no Sí, no ¿Cuál es Tu mayor atractivo? Mi ¿Ora? ¿Qué dijo? No, eh Ay, no sé Yo, en general Mis valores Creo que soy una persona Bastante respetuosa ¿Y encuentras atractiva A la persona que está frente ¿Qué dijo? No entendí ¿De a ti? Un poquito Sí Sí, yo creo que también Pero No Siento que no coincidimos Tanto ¿Qué opinas del mundo Swinger? No sé ¿Qué es eso? ¿Cómo? Ah, tampoco sabía ¿Tú tampoco sabías? Gracias No más Le pareció horrendo Sí Sí Estarías de acuerdo Uy, la van a pasar a ella, eh Ya sabía No sé Sí, pues ya estaba ya de Estaba cantado Sí, sí Por la mamona Ahí está por la mamona, eh ¿Qué es lo más tóxico que has hecho? Revisar el celular Ay No Comenzamos mal Dile un cumplido a la persona que está frente a ti Tienes unos ojos muy bonitos Qué bonitos ojos tienes Uy, no mames Se viene Muy bonitos El crash va a ligar Es muy genuina Creo que no lo estás No, no lo estoy fingiendo Estoy muy nervioso No sé si es tu vibra que traes No sé Es algo en ti que me pone muy nervioso Uy, 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 uy Típico de Géminis Ay, puta Ahí es el botón con chas amares Oh, madre mía, madre mía Si nadie oprime el botón En los siguientes cinco segundos Esto es un match definitivo Contamos en cinco Match No Mamón, graf, mamón Mamón Ya no creo en el amor, graf Ya no creo en el amor ¿Es una persona calienturienta? Sí Sí Saldré haciendo una cita con esa persona No Pucha amare, pobrecita Al parecer no tenemos ningún match En esta ocasión ¿Te parece atractiva La persona que está frente a ti? Y los dos como de ¿Hola? Lo voy a apretar Porque es mal Ay Él tiene miedo ¿Eres de las personas Que le da like A personas atractivas En Instagram? Amión, ¿por qué tiene el sing? ¿Vas a parecer bien chiquito, güey? No No usualmente ¿Nos puedes mostrar tu feed, por favor? Uh, cagado Va a salir puro Puro Culos Tiene 15 Sí Botón, 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 botón Botón, botón Ojo en medias Ojo Ojo Aquí tengo una duda En un carro Si va tu mamá Y tu novia ¿Quién se sienta de copiloto? La novia va de copiloto ¿Por qué tu novia y no tu mamá? Porque es mi pareja Y tu mamá viendo el video La mamá Mami Bueno, también te digo Al quien le importe más, ¿no? Sí, en realidad Vale verga, creo Una cita Con la persona que está frente a ti No Si se parecen atractivos A ver, si cierro un ojo Y volteo así Puta, puede ser, ¿no? Dice Cierro un ojo así Y me tomo tres tequilas Pucha, me acabo de llegar Güey, espérate un rato, güey ¿Cómo es la de... En la de... La de tum tum ¿Te gustaría hacer un beso de tres con tu pareja? No, ya no ¿Te parece atractiva la persona que está frente a ti? Papá No Te ves emocionada, amiga Como nerviosa No Es que ya Nos habíamos visto antes Sí Ah Eh, de Rabarrex Ok ¿Y si se hicieron un traje mutuamente cuando se conocieron? Un poco así Ah, ese, literalmente Del me No pasó ni un minuto, güey O sea, no mames Espérate O sea Con todo Literalmente Es que no ni se sentó, creo, güey ¿Besarías a la persona que está frente a ti? Sí Sin duda alguna Uuuuuh ¿A dónde irían en una primera cita? Al hotel Depende de la imagen Llegaba el pincho ¿Estaba pensando en el Six Flags? Sí ¿Y delicioso en la primera cita, sí o no? ¿Qué sería la moralidad para detenerlo? Eso Que fluya, que fluya ¿Consideras que esto puede ir más allá? Ay, se me cae Botón, botón Botón, chasumane Uy, uy, uy Se fue la mierda Esa me dolió Esa me dolió Ya no confío en el amor Este es el último botón que hacemos Muchas gracias No hubo ningún match ni cagando, güey Mira, qué tan rápido han sacado, güey Literalmente fue ayer En este Halloween Estamos disfrazados Yo no estoy disfrazado ¿Vos estás disfrazado? Ah, sí, es que se robó un Oxxo Y yo estoy disfrazado Vengo de El chapulín Que hemos grabado en la historia De verdad que es un gran botón Y si lo quieres ver Quédate viendo Todo el video ¿De qué venden disfrazados? Yo vengo de El medio metro Yo vengo Bueno, no sé si Amigo, la cámara está en 15 FPS Qué verga ¿Han visto la serie de Riverdale? De Veronica Lodge Eh, cuando estáis Con su vestimenta Nerd Ok, nice Oye, hablando de Medio metro Y de tamaños ¿El tamaño importa? Es más de Quien la sepa usar A que no O sea, yo tengo un buen tamaño Arreglaron, ¿no? La cámara También, el hecho De que la sepan usar Creo que la pregunta No, ahí se me acabó ¿Qué pasa con la cámara? Quería aclarar Que tal Y pensabas Que la tenía así Solito Te voy a votar Porque ya te vi Muy incómoda Oigan, ¿les gusta El disfraz De la otra persona? Sí, está muy Muy padre Sí, sí me gusta Es creativo Es económico Y Uy, uy, uy Uy, pobre de mierda Se le cagan de risa Pobre Como pobre Dijo como pobre Es económico Es una buena Hablando de cosas económicas ¿Quién paga En la primera cita? ¿Quién invita a salir? A mí siempre me gusta Aportar el 50 Porque me da pena Que me inviten Beso En la primera cita Sí o no Depende No Uy, uy, uy Adiós, medio metro Échete bailando 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 No, 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 no No, no, no Ninguna cámara Lo capta Creo Bailo por la hueva No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No mames El real match El verdadero match Su cara Pues es Holanda O sea, como Marinito Sí, no sé Con muchas cejas ¿Lista? Va ¿Listos? ¿Listos? Te imagina que le quitas Ok Me gusta Me gusta Puta Si oprime el botón Alguno Voy a estar Muy triste Ok Ni más Vamos a ver Vamos siguiendo Vemos, vemos Vemos Vemos, güey Vemos ¿Besarías a la persona Que está frente a ti? Ya la espanto Sí, está muy Qué bonita Ah, está bojo Yo no tendría problemas No tendrías problemas No, o sea No, no Uy Está bojón De cualquier cosa Va a botarla Perdón Perdón No digas mamadas Buena Stacy Ya pónganse a ligar Caras de verga ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Johan ¿Cómo te llamas? Oh, Paulette Si que eres güey No, bueno Para Paulette No es streamer Ella no es Youtuber O algo así Me suena de haber encontrado En algún evento Como quieras Pero es ella O es un nombre así De Paulette me estrena De algo ¿Les parece sexy La persona Que está frente a ustedes? Es otra Ok Y es que si es un galán Este amigo ¿Eh? Lo pido Lo pido Lo pido Pido segundos Pido segundos Convence a la otra persona De por qué tiene que salir contigo Soy Bastante divertido Tengo Muchos otros No, pero es streamer Yo es No sé ¿Sabes qué cosa? No tengo por qué convencerla De No, menos mal que no fui No sé qué decir igual Me dicen eso Yo no sé qué decir Yo literalmente soy el que iría Me siento Me pone el botón Bueno, me voy Gracias No fuimos Con presupuesto Sin presupuesto Siempre hay que estar preparando Todo Tu amiga Pues de mi parte A mí me Yo estaría literalmente Tum, tum Huevón No pasó ni un minuto Puta madre No importa si es afuera de tu casa O en un lugar muy caro El dinero es lo que menos me importa Si tienes comunicación Eso es lo que más me gusta Que tengan la iniciativa De hacer algo Pero que el hombre lo haga Porque me gustan más las ideas de ellos Por ejemplo, ahorita ¿Machismo? Ahorita Ahorita Ahorita, ahorita Aquí cerca Si ninguno presiona el botón Durante los próximos 5 segundos Es un match Uy, 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 plata, plata Plata con mi tesumano Sí, sí Y además dijeron que era barato Un heladito Un presupuesto de un heladito Cinco Cuatro No, idealiza así como Una cita así ahorita Muy buena persona Pero ya el tiempo Qué mala onda Solo que tenemos una regla Para hacer que todos los disfraces pasen Si eliminas más de tres personas También te eliminas Muchas gracias ¿Cuál es la relación más larga que han tenido? La payasita Ah, él se queda Y ya se va Bueno 11 meses Tres años No mames, pero Tiene que tener Bueno que tenga 11 meses ¿No? Durmiendo yo digo Pucha madre Por lo menos un 9 si me saco Yo iría así Sin huevada Porque siempre quieren Dormirse en otro lado Porque hago mucho Desmadre ¿Te puedes descubrir la cara? Un segundo amigo Sí Es para la cámara Hola Qué guapo Mejor o peor Me gusta tu personal Te parezco guapo Me cae bien Puta No mames Lo tomaré conmigo Ellos saben Mucha madre ¿Les gustaría estar con la persona que está frente a ustedes? Toma Sí Sí Ojo, y eso que después de que le dijo lo de la personalidad y así Sí, sí A ver Para arreglarlo, para arreglarlo Cinco Cuatro Tres Dos Uno Match, definitivamente Eh, what? Hicieron un match, what the fuck? El que menos me esperaba Creo que se sintió mal, creo Definitivo ¡Viva la personalidad! ¿Parece atractiva la persona que está frente a ti? Más palteado ni le ve Te ganaron al chile Primera pregunta ¿De qué vienen disfrazados? Eh, yo vengo de una adita Yo de Neo, de Matrix Tienes una voz Ese men es el Blue Label Hola, buenos días ¿Cómo estás? Amiga, te pareces seco Se me paró mi pene Se me paró mi pene Me parece muy buena para doblaje ¿Y como para susurrarte cosas amorosas? La mierda lo botaron, wey A volar, buddy Pucha madre Este es el men que usa mascarilla en pandemia, wey ¿Por qué vas a una cita con máscara, wey? ¿Por qué creerás que es su cara? Pues le acaso a ver barba A ver, hermano, ¿te podrías quitar la máscara, por favor? No, no, no ¿Cómo que no? Más hueón, ¿cómo no? Es parte de mi personalidad Bueno, a mí me gustaría verte la cara, así que por eso Bueno, estamos en una fecha de terror, entonces creo que no es válido ver caras en estos tiempos Pero ya lo botonearon Muchas gracias, hermano Muchas gracias, grande, grande, grande ¡Ping huevón, wey! ¡Qué bravo! ¡Qué guay! ¡Danny Phantom! ¿Te consideras una persona divertida? ¿Danny Phantom? Es el real que vos podo, wey ¡Grande, grande, bravo! ¡Qué guay! ¡Pucha madre, wey! ¡Danny Phantom! ¿Te consideras una persona divertida? Si era Danny Phantom, wey Sí, de hecho, soy muy ocurrente con muchas cosas Me sé muchos memes Ah, no lo sé, tú dime Pucha madre, le dio creen ¿Cómo se pueden contar acerca de sus disfraces? El mío es... Bueno, el día... Ah Este, de Ravenclaw El de Hogwarts ¿Cuál Ravenclaw? No es Ravenclaw, ¿qué mierda? Yo tengo un... Ok, yo soy Danny Phantom ¿Te gusta el Danny Phantom que está frente a... Un Ravenclaw? Sí, algo Ok ¿Y a ti, amigo, la Ravenclaw? No sé tanto de Harry Potter, pero... Interesante Convence a la persona que está frente a ti De salir contigo en 30 segundos ¿Qué tal si nos vamos a otra dimensión? Y pasamos la vida juntos tú y yo Por ti ¡Puta madre! Y metería mi nombre en el cáliz de fuego Ok ¡Oh! ¿Te verían de repente teniendo una noche de películas? Netflix and chill Nunca he visto Harry Potter ¡Oh! Buena oportunidad, buena oportunidad ¿Y a no ver la película? ¡Tamadre! Te apuesto que ese huevón es mínimo Tierte de aquí dice ¿Por qué? Yo creo que sí No lo vería No me gusta mucho Harry Potter Está muy padre, pero no... No me llama mucho la atención ¿La pizza con piña o sin piña? Con piña Con piña Team horchata o Team Jamaica Team horchata Horchata ¿Salsa roja o salsa verde? Salsa verde Verde ¿Qué puntuación te pones en la cama? 10 También podrás decir que un 10 Lo que sí siento ¿Te imaginas que le diga yo, yo tengo un 10? ¿Para qué te pondría un 4? Debe de ver como un poquito Y a veces por eso no voy weón Porque me van a botonear Uy, muchas gracias a Ryan Por la sub... Bala miergule 24 meses Dos años Puta madre 24 meses 5 4 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 Weón, quiero que sal, que uno se quite la máscara y le dé un botón de una weón ¿Una persona frente a ti? Fernantis20 se agradece mano tu peraim Muchas gracias A mi si ¿Te verían saliendo en una primera cita solo así a primeras impresiones? Si No, no, se me hace muy normal invitar a 100 Prefiero decirle que tengo ganas de ir aquí como ves vamos No de que, ay, te invito a salir ¿No es lo mismo? O sea, entiendo lo que quiso decir pero lo digo, le golpeó como el culo Es como que... Más natural Pam, pam Pananana 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 Mano, cuando haces eso pero con simples en la Peruvian Pero si hay puros hombres, entre hombres se van a... La van... La espantó, si la espantó weón No, nada malo, nada malo Pananana 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 Ya esta medio raro Ok 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 Presionar el montón Mira que estaba a punto de presionar Él levanta la mano y él se asusta ve Tiene cara de psicópata dice ¿Ninguno va a presionar el botón? No sé Pananano 3 ¿Qué? Es que medio no quiero... No sé Pucha, el men, el otro men no era el de las preguntas Para que de repente, pues ya, la cosa se ponga picante Exacto Un minuto Un minuto No saliendo diario, pero como que dos meses conociéndose para pues ver Si en la primera cita no se da el beso, en la segunda y si el beso no es bueno Pues ya ahí quedó Nosotros no estábamos hablando de besos, ¿no? Pues no, pero si no pasas del beso, pues no puedes pasar siquiera alfaje Alfaje Ah, ni cagando, se van a besar en público Ah, ni cagando, oye, esa cosa hasta en mí me da un poquito de Ya se fue la verga el botón, ¿no? Ya ve que es el último café Muchísimas módulos más A cinco minutos en el paraíso Vamos a hacer la cuenta regresiva y si nadie oprime el botón No, la verdad que no me gustó Mira, le ponen las manos atrás, ¿ah? Literalmente así como que yo no voy a pasar ni cagando Amigos, dijeron literalmente Bueno, si no se dan la primera cita, en la segunda un besito, ¿no? Se acaban de agarrar el... Se acaban de chocar lengua, güey Oh, verdad, izquierda, aquí este gran bonito video Si te quedaste con ganas de ver más botonazos La segunda parte... Oh, mi verdad, es así, güey, coren Era anecdotal Referencia a los subs Ya no hay, ¿no? Hay de las ciegas Cómo más ciegas Ni cagando, era ciegas este de aquí Está medio raro una ciegas Me gusta que sean un poco más altos que yo De cabello oscuro A mí, pues, que se me ha hecho parrita que yo Pues que tenga temas de conversación y que esté bonita, ¿no? ¿Suena sexy la persona que se ha frente a ustedes? Sí Estos son Estos son citas ciegas O Estas Una mil con 29 años Estas son citas a ciegas reales Solo son cosas buenas Solo son cosas buenas La chica de tus amigos tiene mi gato, pelotudo Te, 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 miraste los huevos Más incómodo que le pregunte eso, weón Me dijeron que le gusta chupar el culo ¡Ah, casi me olvido! Yo dije, siempre que vengo una chica Hay que ponerse el perfume de post ¡Pegame! ¡Pegame! Citas ciegas, el verdadero citas a ciegas ¡Hoy la pongo! ¿Qué dice? ¿Qué es el trío? No, no, te lo dije, pero Te dimitimos a una cita así Pero si yo lo he hecho porque la pongo a un pavo ¡Qué mierda! ¿Cómo? ¿Qué hay acá? ¿Quién sos? Hola, soy Efra Es por tu cielo ¡Ozuna! ¡Añorito! ¡Claro! ¡No, no, no, no! ¡Bodón! No, no, no ¡Bodón! Voy a definirte a la chica que tienes en frente Una diosa Una diosa, divina ¿Peliroja? ¿Cómo te lo escribes? ¿Peliroja? ¿Las dietas le hiciste? Sí ¡Uhú! Ok, edades 19 pirulitos 20 20 años ¿Qué? Eh, contame algo, no sé Ah, ya se describiste Escribiste en tres palabras Sí, sí Tus mejores talentos Que empiece ella, que empiece ella Eh, soy Una mina hermosa Trajiste boxe ni lo que nada No, 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 se le ponen duro a la expresión el f*** A mí me lo chupen a mí ¿Vos chuparías el culo? Oh, hell no ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Cómo te preguntan eso? ¿En vivo, bolón? ¡No! ¿Cuánto te mide? ¿Mide como mi mano? Bueno, bueno, primer contacto ¿Lo vamos a tocar? Sí, primer contacto Este día, este día, este día Ya creo que es mucho Tiene una mano chiquita Tiene manos de mujer Tres adjetivos calificativos ¿Cuántos? Bueno, 1,96 mide Es un blanco menemista ¿Meneista? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Brown, oscuro Brown, eh 24, qué sé yo Negro, black Bien, de color ¿Es como un mape? ¿No? ¿Esta chichaca trae una cita? ¡Ay, yo! ¿Sos racista? No Te va a deslumbrar Tiene un pene grande Escuchame ¿Abo streams? Sí Sí, le escuchaba de 30 días ¿Cómo negro? Dice ¿Cómo, cómo? ¿El ejercicio va de fin? ¿Cómo, cómo? Ay, me encantas el gimnasia Amo, hago full gimnasia Todo el día Ah, mira, le traje una chiva Vamos, me dijiste que te gustaba Bien, bien, bien Ay, me está bajando ¿Esa es tu pierna? ¿Y es pasiva la roca vos? Ey, yo ¡Estás rocando demasiado! ¿Tengo buen culo? Tiene muy buen culo Tiene mejor este, a ver ¿El tamaño 8? ¿Ahí? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No jugaste esta! ¡No, no te desubiqués! ¡No te desubiqués! ¿Bachata? Yo bailo bachata ¡Dijo! Bailamos una ¿Está la cámara acá? ¿Qué? Sí, 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 quedate quietito ¡De diable, loco! La puse ¿Dónde está la cámara? ¿Ahí está? Ahí, ahí ¡Baila! ¡Baila! Me encanta, me encanta, me encanta ¿Qué haces? Por favor ¡Dájela! ¿Qué quieres ver concho en la rep... No antojes mano? Baja un poco más No tanto Porque capaz de te lo has hecho A ver, movena, movena ¿Te crees que te cante? Si me avisas y pues estoy Porque sabe como soy Susana no le da Entonces me llama de golpe Y de que... Amigo, ¿cuánto tiempo estuvieron, huevón? ¿Cuánto tiempo estuvieron, huevón? Eso está recontra editado Y va nueve minutos, huevón Va a la mitad Para cuando le muestran ¡Van a cerrar los ojos! Primero dos y después ella ¡Habrá beso! ¡Habrá segunda cita! ¡Lo haremos a continuación, gente! ¡Tres, dos, uno! ¡Ah! ¡Sacame la besa! ¡No! ¡Buenas tetas! Pelí roja Buenas tetas Relájate, relájate Porque va a haber un beso después ¿Por qué hay más personas, señor? No, no hay personas ¡Ay, no! ¡Dime la curva! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¿Para qué? ¡Ay! ¡La luz! ¡Ay, señor! Casi que no te veo, pará Son muchas... ¡Uuuh! ¿Es metro 96? No, ¿no se pongo así? ¡Laco! ¿Metro 96? No, no yo... No lo veo, decía Madre mía... ¡Berudo! ¿Qué pasó? ¡Estás llenando de la alegría! ¿Estás contento? ¡Sí! ¡No hay segundacita! ¡No hay segundacita! ¿Dónde te vas a llevar, a ver? Sí, malta ¿Qué te gusta? Pero, ¿cuál? Traje la pelota ¿La gente vino? No sé, traje... No, trajo un jugador... ¿O es una pelota? ¿Internacional? ¿Mostró? Hace jueguito, algo de eso Ah, ¿y vos querías hacer un juguito? ¡El diablo! ¡Buen truco! Eso no había visto ya, ya me quedé ya en el otro ¡Panjuridin! ¡Panjuridin! Muchas gracias, hermano, por el noveno mesecito Papi, bienvenido Se agradece, hermano, se agradece Eh, no sé seguir viendo ya este Como que... ¡Sígame, ok! No le entiendo ¿Por qué no? No sé, se escucha nervioso, ¿no? Hermano, ¿estabas nervioso? No, alguien me va Perdóname Amigo, ¿nos podrías decir a qué te dedicas, por favor? Soy estudiante de relaciones comerciales ¿Puedo preguntar algo? Sí, sí, sí ¿Eres de la ESCA? Sí ¡Ah, yo también! ¿Y tú qué estudias, amiga? Igual, relaciones comerciales ¡Uy! Tal vez se conocen Ah, sí, es más psicológico, dice Yo tengo 20 Yo tengo 21 ¿Eres de los que le dan like a chicas en Instagram? La verdad no, no mucho No eres el sigue viejas 3000 o sí No, no, no El sigue viejas ¿Te molestaría, amigo, demostrarlo? ¿Nos dejarías tu teléfono, amigo? Sí, sin problema Vamos por él Puras cosas de fútbol, de carros Ok O sea, muy, muy, muy bien Y si bajamos, hasta fotos en pareja ¿Infiel? No Eso Seguro Segurísimo Es que eso dicen los hombres siempre No todos los chicos No todos los chicos No todos los chicos Todo muy legal Sí, aquí hay otra cuenta Tiene varias cuentas Pues botón, 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 botón También está limpia Pero tiene una tercera cuenta ¿Por qué tiene muchas cuentas? ¿Cómo lo hacen? Sí, ¿por qué tantas cuentas? La inledición Ajá Ah, porque perdí las contraseñas A mí también se me olvidan mis contraseñas ¿Ya tienen eso en común? ¿Suena sexy el chavo que está frente a ti? Sí, tiene bonita voz, sí ¿Suena sexy la chica que está frente a ti? Sí Sí, muy como, no sé Tiene un toque como medio chilloncito Y eso me gusta ¿Les gustaría Lizarse las vendas Ah, se ve En ese momento si oprimir el botón o no Sí Por favor, a la cuenta de Tres, dos, uno Vendas fuera ¿Puedo poner mis lentes? ¿Qué puntuación se dan? Un 8 Igual un 8 ¿Quieren seguir con esta cita O quieren apretar el botón? ¿Por qué apretas el botón? Ya no me convenció Se van a ver en la universidad después de esto Sí, sí ¿Más en la mañana? Sí, en la mañana Ah, yo también ¿Cómo dirías que es tu mayor atractivo físicamente? Mi pene, mi pene Uy, están tapados Pues a mí me gustan mis manos ¿Por qué estás soltero? Es que tengo una relación a distancia Entonces pues ya no funciona Y, perdón, ¿y aún lo extrañas? No No, mames No, si lo pensó ya vale O verga ¿Fue botonazo, hermano? ¿No lo presionaste bien? No, no lo presioné Nada más jugando ¿Cómo? ¿O sea, si lo presionaste? Sí ¿Qué? 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 ¿Un giro, por favor? ¿O una frase picante que le quieran decir a la otra persona? Para que escuche su voz A ver, mejor dame la frase y la digo No, no, no Creatividad, creatividad Yo, baby, por ti sería Batman Eso está bueno Quisiera ser niña para que me compraran un huevito kinder Y la sorpresa fueras tú ¿Qué opinas de las aplicaciones? No, mami, yo ahí presiono botón O le digo que me presione para ya irme Para no decir esa estupidez, güey ¿Qué visitas? Están bien Si quieres conocer a alguien algo más rápido Pero pues tampoco creo que sea el lugar para encontrar el amor En lo personal me dan miedo ¿Y ustedes están buscando algo casual o algo más duradero? Yo no ando buscando nada Ah, ok Ah, chingar ¿Cómo viste que tocaron el botón? ¿Cómo viste? No, está bien, pues no sé de lo que se pierde ¿Qué es lo que se pierde? Pues de mí, como que de qué más Es un hombre muy bueno Una persona quizá de platicar Pero no querían nada serio, ¿no? Ah, bueno, pero pues podemos tener una buena relación sin ser novios Sigue, diga Villacente Vamos, nos decimos desde el planeta D'Antoni Ah, a verga, desde el planeta D'Antoni No, 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 no ¿Cuándo fue la última vez que hiciste delicioso? ¿La verdad o la mentira? Échame la mentira y dime la verdad luego ¿La mentira, la mentira? Ayer Ajá ¿Y la verdad? Hoy La verdad Pues la verdad es de que no Soy todavía virgen, se podría decir ¿Tu amiga? Hace dos meses ¿Cómo te imaginas a la persona que está frente a ti? Más alto que yo Su voz suena una complexión delgada Me lo imagino con cabello chino ¿Qué? Te estás volviendo un soñador muy grande, Max Amigo, ¿cómo te la imaginas tú a ella? Como de 1'60 1'65, más o menos Con el pelo... Chiciríquito Estefano, muchas gracias por tu segundo mes Sí, la mamá y se agradece Por las voces Sienten que la persona que está frente a ustedes es atractiva Por las voces Eh, pero la versión de tapado no me gusta Ya me di cuenta Incima le dieron lotso No sabría Si sería atractiva o no Y sin verse Manteniendo, digamos, estas respuestas ¿Se animarían a salir en una cita? apretó el botón si les parece si nos quitamos la venda a la cuenta de 321 amiga te arrepientes de haber tocado el botón no así llegan a hacer es lo más sexy de tu persona físicamente yo creo que las cejas creo que mi sonrisa qué puntuación te darías del 1 al 10 10 9 solo por la voz crees que es una persona atractiva yo 10 y si la verdad que no sufrir si realmente lo son su voz está rienda les parece si nos descubrimos la cara a la cuenta de 5 4 nos descubrimos todo el cuerpo 1 y nos quitamos todo sin pensar la puntuación le das a la persona que está frente a ti eso quiere decir 10 le gustó y eran mutuamente atractivos botón 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 con la cita o nos vamos a un botón tú sabes hay que seguirle beso en la primera cita sí o no si se da rudo ahorita o no rudo que rudo que las peleas las discusiones son rudas o más tranquilas y yo prefiero discutir tranquilo rudo se dicen cosas que uno piensa en el camarote quien dura más arriba y quien dura más abajo yo la verdad es que prefiero abajo si me caigan me duele menos contar 5 segundos y si nadie aprieta el botón esto es un match definitivo y estarán juntos toda la vida 5 4 3 está dando como que muy rápido yo creo que es lo más sucio no un huevón tiene dos minutos no muy rápido que haces en la cama me chope dos eres alguien con iniciativa propia no la verdad es que no dile a la persona que está frente a ti un cumplido lo más sexy que puedas ojo respetuosamente al momento de escucharte en todos es una muy linda y me gusta eres sonora porque como te imaginas a la buena tarde yo fui el que te grito hoy en el open jajaja ptm me olvidé de pedir foto andabas con anzoni sí 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 no yo estaba caminando de chill dary escucho chamar y volteó no había nadie literalmente se gritó y siguió caminando yo volteo no sé quién me está listo y yo nada capaz alguien ya está llamando me quedé así de sapo ya estaba pidiendo uber y después ya ese venga que me gritó voltea recién ya no saludo pero si estaba con el craft pero este susge como va a ser sospechoso si literalmente nadie porque es sospechoso wey tal vez mide 1.70 botito de OP estaba con el craft yo considero que un poquito más baja que yo cabello largo con una conrisa muy linda ok únicamente en la voz suena a que la persona que está frente a ti es una persona sexy sí me gustan sus voces la verdad sus voces buenos días mi amor podría decirlo tú también amiga por favor sin pena sin pena no pasa nada buenos días amor como se paltea como se paltea no la piensa no la piensa si ninguno de los dos oprime el botón en los próximos 5 segundos esto es un match de fin la cagada 4 3 2 1 ay no 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 es que es que me faltan más información necesito más información qué signo eres sagitario nunca he andado con un sagitario la primera vez oh amigo ya mira ya ya están ahí con indirectitas bien el tamaño importa el tamaño importa no 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 yo considero que tampoco simplemente que se sepa usar está bonita la flaca ahí sí es bien linda sí es bien linda sí una cita ok sí una cita ¿les parece una ronda express? pizza con piña o sin piña con piña hijos sí o no sí pucha madre no están jóvenes beso en la primera cita sí o no sí veintiocho dice porque la mitad de las chicas que suelen me parecen lindas ya hacemos obvio lo que es obvio hacemos evidente lo que no se pregunta si ninguno oprime el botón en los próximos 5 segundos el match definitivo 5 4 3 2 1 me enamoré no weing oprime el amor el amor y la otra mitad son feas por eso no digo cuando alguien llegan por eso no digo ah esta es bien linda y a la persecución no voy a decir nada y ya ya no puede ni decirte lo peor es que esto es de acuerdo a los gustos no es de acuerdo a no sé una cena o una cafetería o una cosa así tan relax no ya no rubius rubius también estaba viendo esto rubius sí totalmente sí más que sexto sentido este no es el men que tiene su granja el tiktok no es que la intuición sí es alguna vez has puesto los cuernos amigo sí y no es algo de lo que me siento orgulloso sinceramente monta el botón por aquí está y cómo se aprende ahí está y cómo se aprende cuánto se ponen del 1 al 10 sí 8 lea la chica que está frente a ti se dedica a la página azul te sentirías tranquilo en una relación con un trabajo tan nuevo vamos a quitar las vendas y los 5 segundos después de quitarse la venda nos vamos a contar para ver si siguen o si se expulsan en 5 4 3 2 1 ok y ahora tienen 5 segundos para decidir si siguen o no en 5 4 jajaja amigo su cara habría más que mi futuro sale un piropo a la persona que está frente a ti quisiera ser sol para darte todos los días no pero eso no lo pongo ese da gris huevón cuando le dicen pero yo tengo otro otro a ese culo le hace falta un bigote para ser un señor culo wow chaman únicamente en lo que has escuchado le darías chance a una primera cita al chico que está frente a ti si pichineablo no sé la siento muy nerviosa mmm no no escuchaste los cumplidos que te dijo amiga amiga te puedes quitar la venda porfa viéndolo lo hubieras botoneado o hubiera salido a una cita con él yo creo que hubiera salido en una cita con él pero lo siento muy peroso y la gente así no me cae bien no me siento un poco delgado mis ojos porque son muy chiquitos ahora dinos algo que te parezca extremadamente sexy de ti mismo mi sonrisa 2 2 1 1 1 De la venda 3 2 3 SHOE 2 3 4 3 3 3 5 4 Cuatro. Tres. Uy, uy, uy. ¡No! ¡No! ¡Mi dorama! ¡Granjo! Esta no era mi novela. Esta era mi dorama. ¿Qué no te gustó a niar? Realmente siento que en personalidad es muy tímido. Ok. Hablen ustedes. Nosotros no vamos a decir nada. ¿Cuál es su nombre? Lili. Por fin sin... La mierda es sin hablar. Igual es nuestro. ¿Qué consideras que es algo... una red flag en ti? De mí. Mi voz es demasiado sexy. Dependiendo la visión de otra persona, Quizá lo disperso. El Blue Lady. Tienes que ser impuntual y también ser un poquito perfeccionista. ¿Te puedo preguntar algo personal? Sí, adelante. ¿Qué es eso? Estaba depilada. Sí, imagínate. Se recontra desubicaba. Luego nada más personal. Y bueno, te depilaste. Una mierda. Desde hace tiempo queriendo hacer, pero no lo has hecho. ¿Tienes que ser más extrovertida? ¡El botón, amigo! ¡El botón! ¡El botón! ¡El botón! Pero ¿qué pasó? No entendí. ¿Qué pasó? ¿Por qué quería ser extrovertida? ¡Te ganaron, amigo! ¡Qué mal es! Y hasta aquí este gran, bonito video. ¡Qué botonazo, eh! ¿Botonazos los que sentieron? ¡Botonazos los que sentieron! ¡Hasta a mí me dolieron varios! ¡Ya! ¡Mucho botón! ¡Mucho botón! ¡Se pasaron!